Miles de personas en todo el país, tanto en México también, lograron disfrutar, logramos disfrutar el día de hoy un eclipse total de sol, el cual dejó oscuras algunas ciudades aquí en Estados Unidos y por supuesto también en México. Y bueno, aquí en el Valle de Texas también tuve la oportunidad de disfrutarlo parcialmente, pero bueno, lo alcanzamos a ver un poco. Nuestro compañero Christian Morrison viajó hasta Bernie, un pueblito de Texas donde se pudo apreciar mucho más y donde muchas personas se dieron la cita para poder verlo a plenitud. Así es, así que vamos contigo Christian, cuéstanos cómo se vivió este eclipse por allá. Hoy fue y sigue siendo un día nublado aquí en la ciudad de Bernie, al lado de San Antonio, y eso hizo que el momento en que pasó el eclipse fuera más especial. Estábamos aquí en la totalidad del eclipse, justo a las afueras de San Antonio, mientras la luna y el sol se cruzaron durante poco menos de cuatro minutos. Todo el día la gente estuvo observando las nubes, esperando que se separaran por un momento, incluso lloraron de emoción durante los breves momentos en que apareció el sol. Luego a la una y media de la tarde el cielo se oscureció, no pudimos ver el sol, pero sabíamos que estaba cubierto por la luna porque el día se convirtió en noche. Aquí está el momento breve que grabamos aquí en Bernie. El sol apareció por solo un momento cuando las nubes se separaron, dando a la gente aún más emoción durante esos tres minutos mientras vieron la corona por solo un momento. Y seguro ese momento una experiencia bien inolvidable para la gente viviendo aquí en Bernie. This is Ivan Pricing, Noticias RGV.